Repite PRD prácticas del PRI con nuevo Juanito en el Congreso. Francisco Castillo. Como un nuevo Juanito en el Partido de la Revolución Democrática, fue como calificó el vocero panista, Francisco Castillo Ramírez, al diputado electo del Partido del Trabajo, José Sabino Herrera, quien anunció que se suma a las filas de la bancada de Sol Azteca en el Congreso local, que entrará en funciones el 1 de enero de 2013. 13. Esto es una muestra de que el PRD está repitiendo las mismas prácticas de lo que por muchos años criticaron, y ahora son ellos los que avasallan en el ejercicio de gobierno, pues con esta acción los PRD están impidiendo que la Junta de Coordinación Política de la próxima legislatura sea rotativa, indicó. Más que reprobar esta actitud, que es criticable, lo que sí señalamos firmemente es que no se le engañe a la gente que en el pasado proceso electoral con su voto les dio a los PRD la confianza de gobernar, pero de manera diferente. Castillo Ramírez pidió que se aclare los motivos que tuvo el exdiputado del PT para tomar esta decisión de seguro no fue de a gratis, hay un trasfondo que se debe aclarar a los ciudadanos, si le dieron algo a cambio. En Acción Nacional ya habíamos anticipado que había esta posibilidad y desde entonces hicimos el llamado a la dirigencia PRDista para que reflexionaran su actuar y respetaran el voto ciudadano que se reflejó en el pasado proceso electoral con una clara intención de romper con las prácticas PRIistas, con las que avasallaron por muchos a los tabasqueños. La confianza ciudadana depositada en las urnas no fue para repetir estas viejas prácticas, pero con su actuar el Partido de la Revolución Democrática está demostrando que va por el mismo camino, invitamos de nuevo a la reflexión y al análisis de su actuar. Por último, señaló que la finalidad de esta decisión es clara, quedarse los tres años con la Junta de Coordinación Política y poder controlar el presupuesto del Congreso local, pero ante ello Acción Nacional se mantendrá vigilante de que los recursos se manejen con base en los intereses de los tabasqueños y no de un partido.